Facultad de Ciencias Exactas y Naturales La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales, cuenta con 13 laboratorios. Laboratorio de Química El Laboratorio de Química está adscrito al Departamento de Física y Química. Este laboratorio ocupa un espacio de 492 metros cuadrados, dando apoyo en aspectos cuantitativos y cualitativos de la química, con un enfoque en siete áreas. Química Básica Aguas Microbiología Biología Celular y Molecular Química Analítica Química Orgánica Ciencias de los Alimentos En el laboratorio se realizan prácticas docentes y se ofrecen servicios a empresas y al sector público de la región, consistentes en análisis de aguas residuales y potables, materias primas, análisis de alimentos, combustibles sólidos y líquidos, fertilizantes, suelos y minerales, entre otros. Un total de 18 análisis de aguas se encuentran acreditados por el IDEAM. Laboratorio de Física del Plasma El Laboratorio de Física del Plasma se desarrolla en un área de 388 metros cuadrados. Las labores en este laboratorio se centran en estudios relacionados con el plasma o gases ionizados. Entre estos estudios se encuentran la aplicación de gases ionizados con altas energías para generar diversos productos como películas o recubrimientos, los cuales tienen gran aplicación en diversas industrias como la médica o metalmecánica. En el laboratorio se realizan prácticas docentes e investigaciones de posgrado. Asimismo, se prestan servicios de extensión, realizando diversos análisis de muestras. Laboratorio de Materiales Nanoestructurados y Funcionales El Laboratorio de Materiales Nanoestructurados y Funcionales está adscrito al Departamento de Física y Química. Este laboratorio se enfoca en la nanotecnología y entre sus principales objetivos está la síntesis y caracterización físico-química de los materiales, estudios de catálisis homogénea y heterogénea, preparación de materiales con métodos físico-químicos y catálisis. En este laboratorio se realizan prácticas docentes e investigaciones de posgrado. Además, el laboratorio presta servicios de extensión relacionados con el análisis y preparación de muestras. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación